Muy listos para empezar, si al hablar tú comienzas con A-P-C, al cantar tú empiezas con Do-Re-Mi, 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 las tres primeras notas serán Do-Re-Mi, 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 las tres primeras notas serán Do-Re-Mi, do-Re-Mi, las tres primeras notas serán Do-Re-Mi, 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 do Mi amor es para ti, mi amor es para ti, mi amor es para ti. Mi amor es para ti, mi amor es para ti, mi amor es para ti. Mi amor es para ti, mi amor es para ti, mi amor es para ti, mi amor es para ti. El tom, batallon, 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 si,afirmación y volvamos con el do. El bifash of lazit do, soy do.